Un saludo cordial para toda nuestra audiencia de Enfoques 1A, programa que se produce aquí en los estudios de 1A Televisión. Al darles la cordial bienvenida, les anunciamos que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de un fenómeno que está ocurriendo no solo en la ciudad de Pereira, sino literalmente en todo el eje cafetero, inclusive en municipios como Balboa, Santa Rosa de Cabal, ni hablemos del asunto porque es sumamente interesante lo que está sucediendo con los emprendimientos de los cafés especiales, de las tiendas donde venden cafés especiales. Y vamos a tener una grata sorpresa al poderles contar, por ejemplo, que antes de la pandemia Pereira, solamente Pereira, tenía unas 50 tiendas de cafés especiales. Hoy, Pereira tiene casi 150 tiendas de cafés especiales. Eso tiene que estar produciendo una buena rentabilidad, tiene que ser un buen negocio, excelente, ha traído inclusive turismo a la ciudad para que comiencen a crecer, como solían decir los abuelos, como verdolaga en playa. Pues bien, para hablar de este tema, tenemos aquí a Sebastián Alan, que él es comunicador social de la Universidad Católica de Pereira. Ya se le conoce en algunos sectores como el embajador del café y fundamentalmente se ha distinguido como un promotor de la cultura cafetera, especialmente de los cafés especiales. Sebastián, bienvenido a Enfoques 1A. Bueno, muchas gracias Luis por esta invitación tan especial que me brinda hoy y muchas gracias y muy honrado de estar acá en este medio de comunicación tan importante como es 1A. Veamos Sebastián para iniciar el éxito que ha tenido en Milán, Italia, la semana inmediatamente anterior, el viernes o sábado, de este joven pereirano que se llama Eli Santiago Castaño, quien participó en el World Coffee en Milán, Italia. Veamos entonces el mensaje que él nos ha enviado a todos los riceraldenses de su éxito en esta cata mundial de café, de cafés especiales. Hola familia cafetera, les mando un fraternal saludo, contándoles que estoy muy contento. En términos generales, logramos posicionar muy bien al país. Pocas veces se han visto unos logros en esta categoría de esta magnitud y quiero que sepan que esto es para ustedes, los que todos los días le aportan a este sector. Un abrazo enorme para el pasaporte del café, para todos los emprendimientos de mi amada Rizaralda, del Caribe, del sur del país, de Cauca. Nunca he sentido tanto amor como el que he sentido del de este gremio y qué chimba ser colombiano, qué chimba ser cafetero. Los llevo en el corazón y espero que esto sirva mucho para motivar a las nuevas juventudes que se están interesando por el café y sepan que vale la pena soñar, que los sueños se cumplen y que todo lo que nos pongamos en el cerebrito y en el corazón se da. Entonces, nada, seguimos en contacto. Un abrazo enorme. Los quiero mucho. Chao. Excelente. Felicitaciones a él y Santiago y felicitaciones a todos los jóvenes y las personas. He visto también muchas mujeres involucradas en este tema de la creación de tiendas especiales, de cafés especiales. ¿Qué son los cafés especiales, Sebastián? Bueno, se denomina café especialidad al proceso que inicia desde la recolección, desde la selección de un buen grano, un grano de calidad, un grano que le permita generarle toda una trazabilidad a ese producto. Recordemos que el café es un fruto y como fruto se tiene que tratar en las mejores condiciones. Es un fruto que se puede contaminar fácilmente. Entonces, todo arranca desde esa recolección, esa recolección manual y por eso Colombia se destaca a nivel mundial en el tema del café. Es en esa recolección manual como vemos constantemente en nuestras fincas cafeteras cuando recogemos. De seleccionar ese buen grano para investigarlo. Sí, porque es bueno establecer esa diferencia, Sebastián, como bien lo estás anotando. En Colombia el café se recolecta manualmente, como lo acabamos de ver en la pantalla. ¿Y por qué se hace la diferencia? Porque en Brasil se recolecta mecánicamente. Llegan al cafetal, ponen una máquina que es como una bandeja que se abre en el centro, está abierta acá en el centro y llegan y la ponen por debajo del del cafeto, del árbol, del arbusto de café, sacude en el árbol y golpea y es un grano, como bien lo está señalando Sebastián, que es muy delicado. Cuando ya está maduro es muy delicado. Como todo lo que esté maduro, pues tiene una tendencia al golpe, a deteriorar la calidad, en este caso, del grano. Y por eso el café de Colombia, el nuestro café colombiano, tiene en la bolsa de Londres y en los mercados internacionales una prima especial, creo que es de 10 centavos de dólar por cada libra de café. Creo que es de 10 centavos, no recuerdo bien el dato, pero tiene una prima especial en dólares por el mero hecho de ser recolectado, como bien lo dice Sebastián Alan, de manera manual. Y pues ahorita que veíamos a Santiago, le hago una salvedad con todo respeto, es de dos quebradas de una vereda que se llama Santana Alto y fue, es motivo de orgullo para todo Rizaralda, para todo Colombia, porque fue a representarnos a nosotros en Colombia a través de la Federación Nacional de Cafeteros en ese campeonato mundial de catación que se cumplió en Milán, Italia, en el World of Coffee. Sí. Quedó detrás de un coreano, el coreano y detrás de un chino, que son personas asiáticas que también le están apostando a este tema de café especial y que sus mejores socios siempre eran los colombianos para aprender, porque a nosotros nos fluye el café por la sangre. Excelente. Esos son los cafés especiales entonces. Ahora, miremoslo desde otra perspectiva y desde la perspectiva histórica. Pues, me permite el kilometraje que llevo encima, recordar que en los años 60, por ejemplo, que es la memoria más remota que tengo yo del tema, en Pereira se tomaba tinto en los cafés, en los bares, que eran además enormes. Yo recuerdo el bar Anarcos, Café Anarcos, que llevaba el nombre Anarcos por el poeta Guillermo Valencia con el famoso poema del payanés ilustre que decía en dos lánguidos camellos de elástica services de piel sedosa y pura hinchada de las narices, algo así por el estilo. Y el café Anarcos era muy famoso porque servían una taza de café en un pocillo, no era taza, sino un pocillo pequeño y siempre le ponían un vaso de agua fría al lado. Era muy simpático. Y la gente iba allí a tomar café. Hubo otro café muy, muy, muy... de la misma tendencia que era el bar Embajador, que quedaba en plena plaza de Bolívar. Era enorme. Tan grande era ese café que en ese mismo lote se construyó el edificio Torre Bolívar, donde hoy en día al lado del lado de la Cámara, era un santo de 20 años. El santo de 20 años. El santo de 20 años. Y los terceros que eran muy célebres, inclusive hasta los años 80, 80, 90, porque era todo y el hoy expresidente de la República, César Gavilla Trujillo. Y vale la pena recordar que ahí era donde se sentaban los políticos a hacer política, a tertuliar y hablar de política. Y Óscar Vélez Marulanda, a quien cariñosamente todos le decíamos el plumón, él hacía bromas allí, se sentaba con la gente a tomar café. Ese es el espíritu de las tiendas cafeteras que viene con ese antecedente que me atrevo yo a señalar, como lo que se está haciendo hoy con la cultura de los cafés especiales. en donde hemos visto algunas de las tiendas, creo que ya tenemos imágenes, estamos mostrando algunas de las tiendas, en donde hoy en día la gente ya se va. En lo que hablábamos anteriormente que tiene que ver con esa selección de ese grano y generarle toda una trazabilidad como tal. Sí. Porque el grano, le pongo un ejemplo, la recolección por ser manual, tengo entendido que el kilo normalmente está a 800 pesos. Pero cuando usted necesita ese tema de café especialidad, el que lo necesitamos, el que los llevamos a esas tiendas de especialidad, el kilo le están pagando a ese recolector 1.200 pesos. Entonces digamos que se demora un poquito más, menos, perdón, la recolección, se le genera más ingresos a ese recolector, pero también se le brinda toda una experiencia, como decimos nosotros, de la semilla a la taza al consumidor final, que es el que va y lo disfruta ahí. Pero esos antecedentes que tú tocabas son muy valiosos, reconocerlos. Acá en Pereira, por ejemplo, hay 2.045 establecimientos, nos lo socializaba hace como un mes en el consejo municipal, un concejal de la ciudad, Rodolfo Martínez, que se puso la camiseta por el tema del café especialidad también y generó un acuerdo municipal para hacer la calle del café y el premio a la taza de café pereirana. Y nos hablaba de que hay 2.045 establecimientos donde se vende café. Bueno, malo, regular, excelente, pero ahí están. Ahora la tarea es empezar a enseñarle a la gente a consumir un café de excelente calidad. Ese es un tema muy importante, Sebastián, discúlpame, porque suele decirse que nosotros no sabemos tomar café. Es más, que ni siquiera sabemos prepararlo. Y tal vez por eso es que la gente cuando va a estos sitios, aprovecho la oportunidad, Sebastián, para mencionar los emprendimientos que iniciaron esta cultura de los cafés especiales. Recordemos el caso de Sebastián Mejía con el barista, quien se le reconoce como el pionero o uno de los pioneros de los cafés especiales en Pereira. El caso del café boutique María Antonia, que acabamos de ver una imagen donde lo están promocionando. El caso de la familia Ospina Tamayo, cuyo apócope da el nombre de famosta. Familia Ospina Tamayo, famosta. Y el que queda arriba en la avenida, donde termina la avenida Pinares, y queda el tema de Café Marruecos, que está ubicado en el laguro y Uribe a todo el frente de Cocorico, ¿cierto? Por la carrera séptima con calle 24 Esquina. Ellos son, por decirlo de alguna manera, los pioneros, los primeros que comenzaron con esta tendencia de los cafés especiales. Pues es muy bonito, por ejemplo, cuando conocí a Sebastián Mejía del barista, que me comentaba que él se aventuró en ese mundo y generó un proyecto para fondo emprender. Y acá le toco un tema de una institución muy importante en este tema del café especial, que viene siendo el SENA a nivel país. Con la formación de baristas, la formación de la cultura del café, de esa cultura que todo colombiano tiene que llevarla. Sea que o no esté en la cadena productiva del café, tenemos que autodenominarnos embajadores del café. Porque yo le doy gracias a Dios de que ya en el mundo relacionan al colombiano con el café. Entonces, usted imagina estar en otro país y que le diga, venga colombiano, hábleme un poquito de café. Y usted, ¿qué? ¿Cómo plop? Involúcrese. Conozco un poquito por qué es un café especial, por qué las familias cafeteras son tan importantes para la economía de nuestro país. Porque el café es la segunda bebida más consumida del mundo después del agua, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de temas es muy importante a nosotros, para los colombianos. La familia Espina Tamayo, famosa, como usted bien lo relata, es la quinta generación cafetera. Los que están al frente de esta tienda, ahí está Doña Nelly, César, Daniel, su querido padre, son una familia que se integraron en torno al café. Y me contaba Doña Nelly que no es que hubieran amanecido engomados y dijo, vamos a montar una tienda. Ellos se dedicaron dos años a estudiar en torno al café. María Antonia es una chica que tiene familia, en Belén de Umbría. Y su café que comercializa es de su familia de acá, de Belén de Umbría. Y si usted pasa por el centro de Pereira, usted puede visitar algunas tiendas y cada tienda representa al municipio de Rizaralda. Claro, yo conozco el caso de Olguita Naranjo, que en Belén de Umbría, al fallecer Doña Olga Naranjo, personalidad de Belén, es la madre del diputado Diego Naranjo Escobar, y yo conocí a Doña Olga, en esa finca de ellos en Belén de Umbría producen unos cafés especiales en donde pues hay un mito, no sé, tú lo podrás decir mejor Sebastián, si es un mito o es una realidad el hecho de las altitudes especiales, de la altitud de la producción o de la altitud del territorio para la producción de cafés de diferentes calidades. No sé si eso tiene alguna influencia, pero quería rematar señalando que la familia Naranjo es uno de los proveedores de Famosta, ¿cierto? Porque producen cafés especiales. Así es. O sea que hay una red interesantísima, pero además de interesante, supremamente valiosa porque no solo genera nuevas empresas, sino unos ingresos y una posibilidad de desarrollo económico que no había sido previsto de otra manera con los cafés tradicionales. Pues le pongo un ejemplo, yo no sé de números, si usted sabe más de números me va corrigiendo. Pero yo le pongo en ese momento, una roa de café creo que están 240 mil, 245 mil pesos a hoy. De esa roa de café, después de hacerle todo el proceso de selección, le generamos un tema de tostión y lo empagamos en las bolsitas, nos salen 16 libras de café. De esas 16 libras de café, si yo las fuera a comercializar, pues multiplique esas libras de café por 28 mil pesos, ¿y cuánto le da? Más de casi 500 mil pesos creo. Si mi memoria de periodista o mi talento matemático de periodista me da, pero son como 500 mil pesos. Entonces digamos, si usted le da un valor agregado, o sea, le transforma ese café pergamino seco, que es el que se comercializa normalmente, y le hacemos ese proceso de transformación, pues ya está ganando 250 mil pesos por cada roa. Ahora bien, si usted es más berraquito, y usted dice, yo tuesto ese café, y lo sirvo, o sea, se lo entrego a usted en una taza, pues haga la cuenta, a 2 mil 500 cada taza, y por cada libra saca 50 tazas aproximadamente. Entonces son 800 tazas por 2 mil 500, ya da como 2 millones de pesos creo, si no estoy mal. Y 2 millones de pesos menos 250 mil pesos, pues ¿cuánto está ganando más? De acuerdo. 1.750.000 pesos. Ah, que hay que sumarle los costos variables y todo eso. Bueno, súmele pues que suba eso a 500 mil pesos en toda esa transformación. Entonces se está ganando ¿qué? Que se gane un millón de pesos pues por la roa. Entonces, ahí es donde estamos buscando a que esa persona se concientice de que si bien ese café especial, la gente lo busca. O sea, yo le estoy poniendo un precio económico o promedio de 2 mil 500 pesos por taza. Pero usted acá en Pereira puede encontrar una taza de 8 mil pesos. Sí, eso es algo que me sorprende. Es algo que me sorprende. Pero le voy a hacer un comentario antes de ir a un mensaje muy especial que tenemos del operador del Aeropuerto Internacional Matecaña, OPAM. Quisiera que nos dijeras si este comportamiento de los emprendimientos que se están surgiendo en el departamento de Risaralda, en Belén de Umbría, en Balboa, en Pereira, de lo de Santa Rosa de Cabal, ¿cuántos emprendimientos de cafés especiales hay en Santa Rosa, Sebastián? Por ejemplo, hay 70. Pues que yo haya caminado y tomado y usado una taza de café y yo he contado de 70. Porque usted se los ha recorrido todos. Pues no tengo cifras de estadísticas de Cámara de Comercio, y creo que es una entidad que juega un papel muy valioso. Entonces, pero yo lo que quiero saber para nuestra audiencia es de si, obviamente se refleja que los jóvenes están metiéndose en estos emprendimientos. La mayor parte de personas, yo diría que un 90% son muchachos, pues, personas menores de 25 años inclusive. Pues, perdón, le cuento eso. Sí, dígame. El y Santiago hace parte de un proceso que se hizo con Federación Nacional de Cafeteros porque había una discusión del tema del relevo generacional. Sí. Pero nosotros nos denominamos un empalme generacional. Nosotros necesitamos relevar a nadie y sacarlo del camino. Y nosotros necesitamos complementar lo que han hecho muchas personas, darle unos nuevos elementos y seguir creciendo esta cultura. Pero escuchemos la pausa y ya le cuento un poquito más. Si no, que le quería preguntar antes de ir a la pausa, Sebastián, de si también los jóvenes, o lo has percibido, además de estar en la ciudad creando cafés especiales o explorando y explotando comercial y económicamente este tema de los cafés especiales, también están yendo al cultivo, a la era, a la loma, a la ladera, a producir café y a trabajarlo. Claro que sí. Hay fincas que brindan esa experiencia. Ah, caramba. Cuando le enseñan a usted, vuelvo y le digo, lo decía ahora, un proceso que va de la semilla a la taza. Nombremos acá en Pereira la divisa Don Juan, que es en Altagracia. Hablemos en Dos Quebradas, hablemos de Dos Cosechas, Don de Guarín, hablemos de Santa Rosa de Cabal, La Finca del Café, hablemos de La Celia, Mirador San Antonio, hablemos en Balboa, La Tartaleta, hablemos en Santuario, si no estoy mal, hay un tema muy bonito que fue la Asociación de Cafés que creó una experiencia en toda la plaza central como tal. Ahora, hablemos de Mistrato, Tierra Fría. Ah, caramba. Con el amigo Daniel que está participando de un tema con el Ministerio de Cafés Especiales. Entonces hay una serie de embajadores regados y el consumo está disparado. O la demanda interna. Está la demanda interna está disparada. Disparada. Tanto, tanto, tanto. Y este fin de semana en Santa Rosa, perdóneme, si le meto ahí la cuña, se creó Expo Eje y hay un pabellón de cafés especiales donde está en Rita, que es una tienda de especialidad en Santa Rosa de Cabal, donde usted puede llegar y le entregan cuatro variedades de café. Entonces usted dice, no, quiero probar esta variedad de café y te sirven la taza de acuerdo a esa variedad. Sí, porque para concluir y entrar al mensaje del Aeropuerto Internacional Matecaña, el café se disparó de precio. Una libra de café, 500 gramos de café, una bolsa valía 7, 8 mil pesos y ya vale 12 mil pesos. Bueno, un café comercial. Sí, correcto. Pues del café, del café normal, porque una bolsa de café especial puede valer 25, 30 mil pesos. Hasta 40 mil pesos. Y hasta 40 mil pesos inclusive. Y se compra mucho para, sobre todo, para enviar al exterior. Irse uno para Europa o para Estados Unidos y no llevar una bolsa de café especial es perder, es tener problemas con los amigos y la familia en otras partes del mundo. Hagamos, hagamos este mensaje y regresamos en un instante. Seguimos creciendo. En diciembre se movilizaron por el Aeropuerto Internacional Matecaña 200 mil pasajeros nacionales. Este ha sido el mayor número en la historia de nuestra ciudad. Como lo pueden observar, también hay progreso en el Aeropuerto Internacional Matecaña, lo que nos alegra y nos debería alegrar a todos. Se nos alegra mucho ese aeropuerto. Y ahorita le cuento por qué. Tenemos muy poco tiempo, tenemos ya solamente tres minutos, pero sí quisiera que aprovecháramos la ocasión para que nos contara qué es lo que está ocurriendo. Seguimos creciendo. En diciembre se movilizaron. ¿Hay algún problema con la Federación de Cafeteros en relación con lo que es una nueva generación, y usted lo llama no una nueva generación, sino generación de empalme? No, sino que es conceptualmente. Hablábamos de relevo generacional, o sea, como quite de aquí, ¿qué voy yo? No. Hay una nueva generación que nos denominamos un empalme generacional en torno a la cultura cafetera. Que queremos seguir dinamizando y que sea un motivo de orgullo para nosotros como colombianos que el café sigue siendo. La Federación juega un papel muy importante. Ellos representan 544 mil familias cafeteras. Siguen haciendo su labor muy importante diariamente. Entonces, acá tenemos que hacer todo un trabajo conjunto. Acá no solamente es Federación, que es un gremio que hace poco completó, creo que 93 años. Acá todos sumamos a darle valor agregado a ese café para que se nos sigan visitando. Y acá le meto la cuña del aeropuerto. Están viniendo personas de Panamá, acá a buscar café. Acá a Rizaralda, acá a Pereira, buscando ese tipo de café. Bueno, Sebastián, entiendo que usted le envió una carta a la Federación. ¿Qué fue lo que pasó? Tenemos ya en producción la carta. Mientras miramos la carta, usted nos va contando qué fue lo que ocurrió con la Federación. Bueno, usted tiene un documento que yo creé en el año 2020. Se llama el Pasaporte del Café Colombia. Ese Pasaporte del Café lo que hice fue una estrategia para apoyar el tema de la reactivación económica porque nadie estaba preparado para la pandemia. Y como yo me olvidé como soy el café, yo lo que hice fue invitar 20 amigos de tiendas de especialidad. Les dije, tengo una idea, tengo algo maravilloso. Los involucré en el Pasaporte del Café. Arranqué esta estrategia en octubre del 2020. Y en enero, con ese documento que usted me muestra ahí, la Federación me hace una oposición a la marca. Me dice Sebastián, a mí y al socio, al doctor Jaime Marín, me dicen, no pueden registrar la marca Pasaporte del Café Colombia. Este pasaporte. Ah, sí. No pueden registrar esa marca, nos hacen una oposición. Es una lucha entre David y Goliat, así lo mencioné yo. Fueron seis meses muy duros, muy frustrantes, muy callados. Las tiendas reclamaban que por qué no hablaba, por qué no generaba contenido en las redes sociales, por qué no visibilizaba más la estrategia. Si ellos estaban ahí, generaban un tema de presión. Pero, al final, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio nos reconoce ese registro de marca, arrancamos y rediseñamos la edición. Y esta segunda edición va a salir ahorita para el mes de agosto. El pasaporte es para promocionar los cafés especiales. Las tiendas. Las tiendas. Las tiendas. Y le dijeron que no podía tener este pasaporte. No como pasaportes, pero es el nombre como tal. La marca, la marca. Pasaporte del Café Colombia, porque ellos hablan de una denominación de origen. Ahí dice, pasaporte de Café Colombia. O sea, este pasaporte le dijeron que no lo podía hacer. ¿Y qué pasó con ello? Pues yo les di un argumento desde la comunicación. Pues me tocó que leer mucho, aprender mucho. No soy abogado, pero pues uno como comunicador interlocuta con muchas personas. Sí. Económicos, abogados, médicos y todo lo de eso. Y les di un argumento de clasificación de ISA, que es la que regula todo el tema de las marcas. Y me dieron la razón la superintendencia y me entregan el registro de marca para el mes de julio. Ah, bueno, ya lo estás comercializando. Ya empezamos y vuelvo y le digo, en agosto viene la segunda edición donde está ligado el café de especialidad y el turismo experiencial. Y tiene una pequeña reseña, lo podemos observar acá. De cada tienda. Sí. Y que la gente cuente la experiencia como le fue. Correcto. Ahí se les colocó el perfil de cada taza que iban a encontrar en cada lugar. Pero en esta segunda edición lo que vamos a buscar es que la gente que vaya a esa tienda de especialidad viva una experiencia. Y la experiencia tiene cinco componentes. De acuerdo. Primero, primero, que le genere una vivencia positiva. Segundo, que le genere un recuerdo memorable. Tercero, que le genere emociones. Cuarto, que le genere una enseñanza. Y por último, que esa persona se vuelva un consumidor final. Bueno, usted ya está empoderado del tema. O sea, le ganaste el pulso a la federación. Sí, acá sale otro David. Sobre un goleado, pues qué pena decirlo. Pero somos amigos y la idea, vuelvo y le digo, acá es trabajar entre todos. La federación ha hecho un papel importante. Hace poco hizo un campeonato regional de decatación. Ahí estuvimos presentes. Van a estar en Escoveje. Ellos siguen haciendo un papel muy importante. Acá el llamado es a que sumemos y trabajemos todos articuladamente. Un gran acuerdo nacional. No sé decirse el acuerdo nacional. Pero le confirmo, el que adquiera ese pasaporte a partir de agosto va a tener cinco beneficios. Primero, va a tener 30 tiendas o 30 experiencias recomendadas. No por Sebastián Alán, sino que hay un equipo de trabajo que visita constantemente estos lugares. Segundo, se les va a entregar un ensequio de bienvenida. Tercero, va a tener acceso a una noche de viajeros experienciales. Cuarto, va a tener acceso a un curso online de cómo preparar una tasa con 30 capítulos. Y por último, que le entregan las tiendas un tema de descuentos y promociones. Excelente. Eso es organización. Eso es entrar en una estrategia logística y de compartimento de diferentes actividades, hospedajes, como lo acaban de escuchar, premios, estímulos. Pues nos alegra mucho tener aquí en el estudio de uno a televisión a Sebastián Alán, ya más reconocido en muchos medios como el embajador del café, aunque él dice que cada uno de los que trabajan en esta área es un embajador a su manera. Cada colombiano tiene que obverse un embajador del café. De acuerdo, es nuestro principal producto agrícola. Y vamos a mirar a ver cómo en el eje cafetero va a desarrollarse esta industria de los cafés especiales que nos tiene realmente gratamente sorprendidos. Esto es Enfoques 1A en 1A Televisión. Muchísimas gracias por la audiencia, por la sintonía, y los esperamos el próximo martes, porque el lunes es festivo, en un nuevo programa con un nuevo tema de interés local y regional fundamentalmente. Hasta entonces. ¡Gracias!